Como es costumbre, hacemos un balance de las grandes misiones sociales, la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión en Amor Mayor, Hijos de Venezuela, la gran misión Agro Venezuela, que aprovecho para informar la decisión que ha tomado el gobierno nacional acerca de la adecuación de precios máximos en los costos unitarios del precio al productor. En este caso, de los cereales, el arroz va a comenzar a ser pagado al productor para la cosecha del mes de agosto en 2,50 bolívares, el maíz blanco va a ser pagado en la cosecha de agosto en 2,20 bolívares, el maíz amarillo en 1,90 bolívares, el periodo de cosecha debe ser pagado por la agroindustria a los productores nacionales, grandes, pequeños, medianos, en 4,10 bolívares. Es la adecuación de precios que se ha hecho al productor. Los precios máximos de venta al consumidor para estos productos pasan bajo el sistema de la ley de costos y precios justos, bajo la superintendencia de costos, que se encargará durante los próximos meses de hacer las evaluaciones correspondientes para fijar los precios máximos al arroz empaquetado, a la harina de maíz precocido y al aceite de girasol en este caso. Queríamos...